¡Loco Nat! Cinco esqueletos querían salir El primero dijo ¡Enoche casi es! El segundo dijo ¡Ajuntemos a todos! El tercero dijo ¡Hoy me divertiré! El cuarto dijo ¡Los huesos me tiemblan! El quinto dijo ¡Seré el último en llegar! Salieron todos a asustar Los huesos les sonaban al caminar Gritaban dulce Gritaban truco Y de mil dulces se llenaron ¡Yo misma me asusté! Cinco esqueletos querían salir El primero dijo ¡Enoche casi es! El segundo dijo ¡Pueden ver lo que yo! El tercero dijo ¡Ajá! ¡Síguenme! El cuarto dijo ¡Esto me da mucho miedo! ¡No lo dejó! ¿Y si jugamos al balón? ¡No! Salieron todos a asustar Los huesos les sonaban al caminar Gritaban dulce Gritaban truco Y de mil dulces se llenaron ¡Ay, Blon! Creo que esto no está bien ¡Pero es muy divertido! ¡Ay, Blon! ¡Yo no quería ser un esqueleto! ¡Lo traes en los huesos! Cinco esqueletos querían salir El primero dijo ¡No me veo genial! El segundo dijo ¡Un segundo de verdad! ¡Gracias! El tercero dijo ¡Es horrible! ¡Soy yo! El cuarto dijo ¡No asustaste a nuestros amigos! ¿A quién todo dijo? ¡Sí! ¡Los mandaste a la tumba! ¡Ja, ja, ja, ja! Salieron todos a asustar Los huesos les sonaban al caminar Gritaban dulce Gritaban truco Y de mil dulces se llenaron ¡Ay, Blon! ¡Ay, Blon! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, qué miedo! Cinco esqueletos querían salir El primero dijo ¡Soy un solo esqueleto! El segundo dijo ¡Yo soy Divert y vueltas! El tercero dijo ¿Y si nos vamos a casa? El cuarto dijo ¡Los asustamos a los vecinos! El quinto dijo ¡Un hueso es tu merecido! ¡Ja, ja, ja! Gracias, damas y caballeros Salieron todos a asustar Los huesos les sonaban al caminar Gritaban dulce Gritaban truco Y de mil dulces se llenaron ¡Oye, Lili! Al final asustaste de manera genial ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y fuiste el mejor esqueleto de todos! Una niña hace lo que una niña debe hacer ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora comemos un dulce o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yerr! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!